Todos los problemas se sumergen en el vino al tiempo de cenar. No me molestéis, veo las respuestas que esta noche nada malo va a pasar. Siempre desee ser un apóstol y contar al mundo mi verdad. Escribirla en los evangelios para así pasar a la posteridad. El fin es aún más cruel viniendo de un amigo fiel. Toma, bebé, este vino es mi sangre. Toma, come, este pan es mi cuerpo. El fin de mi sangre me voy y de mi cuerpo comer. Y me recordarás cuando yo no esté. Debo de estar loco si sigo creyendo que me vais a recordar. Veo en vuestras caras que no se ve nada cuando me veáis marchar. Sé que uno me niega y otro me traiciona. Me negará, pero en tres de tres horas negará tres veces. Vas a de llegar uno de vosotros, de mis escogidos, me ha de traicionar. Basta de lamentos, tú sabes bien quién es. De hacer lo que debes, quieres que lo haga, te están esperando. Sabes mis motivos, no me importa el por qué. Yo te admiraba y ahora tienes precio. Tu piel te escurrula, quieres que lo haga. Cristo, si me arrepiento, que hay de tu partidio, no morirás. Y de mi eterno, que has de eterno, más palabras, no quiero saber de ti. Todos los problemas se subverten. He perdido al tiempo de cenar. No me molestéis, pero las respuestas esta noche, nada malo va a pasar. Siempre desearé ser un apóstol y contar al mundo mi verdad. Escribirla en los evangelios para así avanzar a la prosperidad.